Si dudaste, Autor, Claveles de Invierno, Basilio Ramos Una mujer es aquella que te dio la hermosa vida que llevas. Una mujer es aquella que trabaja incansablemente por un día mejor. Una mujer es aquella bella flor que Dios creó para acompañarte. Si dudaste que es una mujer, tómate un tiempo y reflexiona qué es para ti. Si dudaste que es una mujer, pregúntale a la que está a tu lado. Si dudaste que es una mujer, pregúntale a aquella hija que tienes. Si dudaste que es una mujer, pregúntale a la abuelita que dio todo de sí. Si dudaste que es una mujer, pregúntate a ti mismo qué es. Y si lograste que alguien te responda, verás que tiene vida igual que tú. Que no es tan solo un número en esta sociedad que está ciega por feminicidios e infanticidios. Y si al final comprendiste que es una mujer, verás que es la compañera perfecta en tu vida. Gracias por escuchar este bello poema, que nos invita a reflexionar en el valor tan precioso que tenemos todas las mujeres. Que somos seres llenos de amor y bondad, porque así lo reflejan nuestras madres, hermanas, hijas o abuelitas. Que el valor de la mujer sea reconocido por ella misma y por la sociedad en general y se pueda frenar de alguna manera tantos feminicidios que dejan hogares destruidos, que dejan huellas de orfandad en los inocentes niños. Hoy quiero animarte a dar cariño a tu madre, a tu hermana, hija, abuelita o simplemente amiga. El cambio empieza por nosotros. El cambio eres tú. Suscríbete y comparte.